No sé si estoy vivo o muerto. Yo creo que estoy muerto también. No, a tal vez no importa, pero se los voy a decir. ¿Cómo te llamas? Iván Joel Espinosa. Me apodan El Azul. De modo que tú eres El Azul. Llevo en mi alma. Dolor. Dolor por la muerte de mis hijos. Coraje. ¿Están listos para decirle dónde está tu compadre? Mátenlos. Venganza. La vida, la vida me hizo cambiar y ser lo que ahora soy. ¿Ya ves, primo? Por quererle ganar a Azul, se le tiró por la culata. Así que esas son las condiciones. Yo le juro, le juro que voy a acabar con ese hijo de la chingada. Dicen que soy el pionero de la vieja historia. De los códigos de honor. ¿Por qué te cambiaste al otro bando? Pues bienvenido a lo que dice. En fin. Esta es mi historia. Esta es mi historia. La vida. La vida. ¿Por qué? La vida.